Ya escuchaste, ¿no, rebeldía? Sí. Ya denunció ahí a la rebeldía, desobediencia y todos los que están en tu reino. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Vas a recoger y empacar todo y irte de ahí. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Directamente y completamente para dentro del abismo. No te quedas ahí. Fuera de ahí. ¿Ya te estás yendo? Sí. Rebeldía, ¿quién está ahí de jefe ahí? ¿Quién es la máxima autoridad ahí? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién está ahí de más alto rango? ¿Quién está ahí de más alto rango ahí en nombre de Jesús? Responde. ¿Tristeza? ¿Tristeza es de más alto rango ahí? Sí. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios que tristeza es el de más alto rango? Sí. ¿Él está a cargo de todos los reinos ahí con ella? Sí. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios? Sí. ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios? ¿Qué es verdad? Sí. Bien. Recoges y empacas todo de ahí. Fuera de ahí. Rebeldía. Con todos tus demonios. No dejes nada en esta hija de Dios. Nada. Todos. Todos salen de ahí por vos te deseo. ¿Oíste eso? No se queda ninguno de ahí. En nombre de Jesús. Fuera. 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 Directamente y completamente por dentro del abismo. Fuera. Fuera. Charles por vos te deseo. Fuera de ahí. Charles por vos te deseo. Fuera de ahí. En nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Se acabó. Se acabó. Fuera. Dejas libre esta hija de Dios. Fuera. Fuera. Ella queda libre y sana esta hija de Dios. Libre y sana. Fuera de ahí. Fuera de ahí.